Hay muchas veces que la claqueta o metrónomo de FL suena o demasiado bajita o demasiado alta y tú quieres controlarla, quieres que suene con menos volumen para poder escuchar mejor tus sonidos o en algunas ocasiones no la escuchas y quieres subirle el volumen porque a lo mejor tienes varios sonidos y quieres ver que todos estén pues sincronizados a la perfección. Ok, vale, ¿cómo hacemos para controlar el volumen de ese metrónomo o claqueta? Vale, pues nos vamos a Options, Audio Settings y aquí en Audio nos vamos a Preview Mixer Track. Vamos a asignarle el 1, ¿vale? Ahora el metrónomo o claqueta está asignado al canal número 1. Tú puedes ponerlo al que quieras. Lo que yo recomendaría pues a lo mejor que te lo lleves al último canal, por ejemplo, porque pues así no te entorpece ningún canal que seguramente vayas a usar. Cerramos y ahora debemos tenerlo activado aquí, ¿vale? Y damos a Play. Podemos incluso meterle efectos. Es una cosa muy, muy loca. Ahí veis, incluso distorsión, no sé. Podéis inventároslo. Así que, no sé, creo que puede ser interesante porque a veces o no escuchamos bien, a mí me ha pasado, o suena demasiado y dices, oye, esto, y lo quitas. Pero a lo mejor quieres tenerlo de fondo, a lo mejor en una vocal. Pero a lo mejor está muy alto y te entorpece cuando estás sincronizando la vocal al tempo. Es un consejo que creo que os puede servir, así que nada, espero que os sirva este pequeñito truco. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Una cosa más. Suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir y el material gratis que vamos colgando. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita para que YouTube te avise. No te pierdas nada de Refraction Productions.